¡Suscríbete! Vamos a probar, a ver qué tal es esta acera Esta demo Estilo play Vale, el cuadrado es para El cuadrado es para lo que me imagino Volar El círculo, literalmente El círculo es Bueno, es un chillido, pero En Spiro sería Pues eso Y las gemitas, que no se diga Lo que pasa es que me da la sensación de que no corre mucho Joder, macho Las gemitas son muy clavadas Aún así, debería verse mejor Spiro se veía mejor, macho ¿Qué tengo que hacer? ¿Aquí tengo que estar pulsando todo el rato? ¿O cómo va esto? 9, 8, me da miedo lo que va a pasar 5, 4, 3 1 Y explota Ah, pues no Ah, no, no, vale, ya sé lo que tengo que hacer Joder Perfecto Vale, era eso, era eso En el agua me moriré Vale, no Lógicamente Spiro ya en el segundo juego sabe nadar Así que Debería poder nadar El salto es clavado, Spiro O sea Y el control Clavadito Lo que no entiendo es esto Esto que he destruido antes aquí Epa, aquí me doy Pam, pam, pam ¿Eso es un enemigo? No Mierda Hey, tenemos un problema en mi mundo Me ayudas, compañero del alma Tienes que destruir Y ir hasta el punto siguiente del nivel Te vas a divertido Este mundo es colorista, tío Y ya está No tengo nada más que decirte Lárgate una puta vez ¿Qué? ¿Me estás mirando la musalaña? ¿O qué te pasa? Oye, me estás saltando Te voy a perder una hostia, eh Está en inglés Lógicamente No lo voy a traducir Porque no sé inglés Dirán Ya es hora Y yo diré Tu puta que ser El inglés no mola El inglés es asqueroso Medio mal No me gusta Bueno Vale, vamos para allá Para allá Estos son enemigos Bueno La verdad que el diseño principal De cera Igual no es que sea el más bonito Y tampoco sé Que es el compañero que lleva Si una mantis o qué Me hace igual lo que me digas Compañero Me va a decir que seguramente Salta y vuela No me lo he imaginado Lo que no sé Si me he dejado ahí algo ¡Eh! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Yey! Vale, esto será un trampolín, ¿no? Algo ha hecho el personaje, eh Vale, 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 vale Vale, tenemos que volver para atrás Y tenemos que hacer el salto ¿Es una especie de manta? Lo que me está siguiendo, digo yo Es que esclavadito, aspiro, tío Uy, casi, eh El salto está un poco milimetrado, eh Espera, ¿me estás diciendo que no he entrado todavía a un mundo? ¿Eso es lo que me estás diciendo? No puede ser Vale Vale Esto No voy a hablar con ellos Porque... Porque no 300 No he comprado el juego completo ¡No! ¡Adiós! ¡Qué buena! ¿Qué pasa ahora, entonces? ¡Ah! Me deja... Vale, las plantas... ¡Mierda! ¡Oh! Las plantas son el puto control Vale, vale, vale ¡Bam, bam, 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 bam! ¡Bierda! ¡Yey! No llego ¿Esto es un enemigo? No, perdona Vale, he entrado a un mundo por entrar El mundo de las Mujeres sexes Vale, ahora sí que el agua está contaminada Ahora sí que hay enemigos, ¿eh? Vale, eso es lo que tiene que haber hecho antes ¡Yep! ¡Yepa! ¿Me ha dado una cosa? ¡Oh, leche! ¡Ah, para volver! ¡Qué bueno! Estos son enemigos, ¿no? ¡Ah, vale! Los enemigos ahora son gemas también Como en el primer Spiro Vale, esto es lo que se rompe Y lo otro es lo que tengo que disparar ¿Será tan grande? Ok, bueno, a ver Spiro se ve igual un poco mejor ¿No? Me da a mí la sensación ¡Mierda! Eh, ¿cuántas vidas tiene el bicho? ¿Cuántos golpes puedo tener? Lo he pronunciado ¡Ah, ya no va! Ya no va el bicho por ellas, creo No llego ¡Vaya! ¡Uh! Vale, espera Vamos a hacerlo desde el principio Vamos a hacerlo bien Hay que saber dónde están todas Hostia, pues hay unas cuantas, ¿eh? Cuidado Había tiempo, ¿eh? ¿No? Vale Entonces Eh, una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Bien Genial ¿Soy el puto amo o no soy el puto amo? Vale, hay que saltar por ahí Ah, vale, vale Vale, que no me muero Joder, yo pensaba que este agua era maligna Es que no llega, ¿eh? ¿Cómo se llega ahí? Mierda, joder Vale, era haciendo eso Todavía no comprendo el juego Esto no sé lo que es, tío ¿Y el globo? ¿Se queda ahí? Pues sí, el globo se queda ahí ¡Vamos, cera! ¡Vamos, compañera del alma! ¡Oh, qué buena! No, esa yo no llego No me arriesgo ¡Mierda, no! ¡Cera! ¿Hay vidas limitadas? Pues creo que no ¡Pero bueno! ¿Qué ha sido eso? Todo el escupitajo ahí Correr a veces en Spiro También era un problema Bastante gordo ¡Cabrón! No sé si habíamos cogido El peor mundo de todos Pero bueno ¿Hacer un sonido? Me ha dado a mí La sensación De que hacen un sonido Cuando ¿Qué me dices? ¿Ah? ¿Ajá? ¿Qué interesante? ¡Yay, amigo! Compañero del alma ¡Eh! Tío, ¿qué pasa? ¿Le estoy dando al triángulo? Vale, hombre ¿Le estoy dando al triángulo, tío? Joder, hostia Esto también pasaba en Spiro Bastante Lo que no sé es la vida, tío La vida del bicho Exactamente No me No me cabe ¿Cuál es? ¡Wow! Como que mal se controla Como el de Spiro, tío Vamos por aquí Esto sí que hay que hacer, ¿sí? Vale, ¿ya estamos en el final? ¿Sí? Estamos en el final, tío ¿Me dan algo entonces? ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿What? ¿What? ¿Qué ha pasado? ¡No! No me ha dado nada ¿Qué? Vamos a investigar un poquito la zona Y terminamos con... Pero... No llego a saltar No le llego a saltar tanto, eh Tío No No llego, eh Pues nada Vale, vamos a hacer este mundo Hacemos dos mundos Un poquito al principio Dos mundos Y ya tomo por saco Lo que pasa es que no me dan nada O sea, supuestamente lo importante Son estas gemitas Y unas bolas Luminiscentes Que hay por ahí Vamos a coger este punto control Tenemos esto, esto y esto Vamos a coger este tema Y esto Vaya Es que no sé si hay que darle al triángulo ahí Vamos a probar Sí, al triángulo hay que darle Para que haga un reboto Como estilo Vale, aquí hay una cosa Que vamos a coger Es muy Spiro esto, eh Lo vuelvo a decir O sea, esto es No es un... No es un plagio Pero bueno Alguno ya dirá Black here Vamos allá ¡Eh! Puta Hay algo por ahí Lo que sí La cámara se mueve Súper rápida No llego Vale, mira Hay que coger eso también, eh Pero bueno Eres tonto ¿Qué pasa? Ah, es que ya no lo coge Porque estoy muy herido O sea La esta voladora Estará herida ya ¿Eh? ¿Qué demonios? No jodas Los que corren Yo tengo que alcazar Mierda ¿Cómo la cazo, tío? Si corre un huevo Pero si corre un huevo Falla Ay, mierda Casi Tengo que alcanzarle En uno de estos saltos ¡Bellao! Qué buena, tío Hasta... Han recuperado Hasta los pavos Que... Los de Na, 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 na Na, na, na Pues aquí no hacen Prácticamente no hacen sonido Muy bien No me hace el triángulo O sea Tengo que darle Muy justito, tío Vale Vamos otra vez Fallar Sin un programa Perfecto Lo que sigue El juego rápido Es que... Vale Igual tengo que hacer Un salto corriendo Así Vale Tengo dos Y no sé si necesito Tres Para la siguiente La siguiente pantalla Mierda Mierda Aquí está el otro Mierda Que todavía hay más ¿Cómo que todavía hay más? ¿Dónde está el otro? Aquí está el último ¡No! ¿Dónde hay más? Mierda ¡Oh! Vale, como lo que va para atrás ¿Eh? ¿Ya está? No... Vale, esto es el último Que me había dejado Vale ¡Y ahí hay algo! Quito Mira El tercero Que necesitaba Con esto ya Creo que puedo abrir El siguiente mundo Que yo creo que con dos Mundos Suficiente Suficiente aventura ¿Tú qué me dices? Por curiosidad ¡Ah! 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 Hostia, mira cuántas cosas ¡Hijo de puta! Vale Hay que dar saltitos Desde ahí Desde ahí Sí que es muy Spiro Pero no sé si es más Spiro 1 Que Spiro 2 Porque Spiro 2 Pues tenía misióncitas Y esto Vaya hombre Es que es muy rápido El juego, ¿eh? Y Sin contar Los saltos, tío ¡Puta! Vamos a ver si Vale Tengo cuatro He visto El principio De la pantalla Abajo Vale Este es el final ¿He visto algo por aquí? Sí, mira Ah, tío El problema es que se voy ¿Eh? ¿Abajo hay algo? Sí Hay algo que brilla Ahí abajo Me tendré que dejar tirar Me voy a tener que dejar tirar Macho Y dar toda la vuelta otra vez Bueno, por ahora estoy encontrando gemitas Que es lo importante El problema es que no hay misióncitas O sea Los personajes te hablan Pero prácticamente Para nada Puedes pasar de ellos Porque no te dan nada Míralo Ya tengo cuatro Total Me da igual Porque Una vez que probo Un finiquitado No Voy a matarme Así aparezco Arriba No sé si voy a poder hacerlo desde aquí Vale Pero mira Ya ahí no llego O sea Ahí ya no llego Bueno Iba a decir No, no Iba a decir No llegaba No, no, no Vale Hay que hacer eso De ahí Pero Desde aquí abajo Creo A ver si lo hacemos Me da igual morir Porque no hay puntos de vida Ni nada ¡Hijo de puta! ¡Yep! Perfecto Mira lo que había aquí Otro secretito Ya tengo seis Joder Con esto tengo que abrir dos puertas ya El primer mundo Tenía poca cosa Me dejo matar Voy a subir arriba De igual Es que no hay vida No te penaliza Así que Y bueno gente Pues esto es El juego de Zera Zera Miss Awakan ¿Vale? Juego que como he dicho Lo hizo una Lo estaba haciendo una persona En plan Homenaje Spiro Y es más Al principio iba a ser Spiro 4 Pero bueno Ya sabemos que las licencias Y tal O que los juegos Lo hagas De manera gratuita Las licencias Te pueden decir Como Nintendo ¿No? Te dice Oye mira que Ese Mario Gratuito que estás haciendo Como que igual te lo comes ¿No? Pues en este caso igual Solo que el pavo En vez de borrarlo todo Pues recicla Hace otro personaje Como Zera Le pone Pintadas por aquí Pintadas por allá Y como no hay copyright De lo que sería Género Pues bueno No pueden decirle nada A mí Bueno personalmente Creo que me parece bonita La idea Me parece una buena manera De recuperar el proyecto Que tenías El tiempo El tiempo Que no ha sido perdido Eso pues A ver A mí me gusta Lo prefiero Lo que sí es que Creo que la cámara Va demasiado rápido No Bueno como No sé si es porque Los personajes Realmente te dan misiones Yo la verdad es que No he visto que por el mundo Se puede hacer algo Sí que puedes ver Personajes por ahí Pero no No te dicen nada más Que cuatro palabras Y ya está Sí que hay gemas Como ahí Sí que están los cofres Los nanananana Que corren Los ladrones Tiene un buen homenaje Tiene un buen homenaje Y me gusta bastante La idea Pero no sé Si llegará a convencer Sobre todo Porque creo que los gráficos Son demasiado pasables Igual les tendría que hacer Más bonitos Más En vez de super pixelados Que a mí no me molesta Pero bueno Es ya es una idea Es que lo haga más Como si cogieras un emulador Y empezaras A ver los filtros Suavecitos ¿No? Más En vez de Píxeles Más planito Más tal Es una idea Vamos Pero bueno Es general La pequeña demo Que creo que tiene varios mundos Me ha gustado Mucho que sea el juego completo Porque no hay casi ni sonidos Ni nada Así que nada Eso sí El segundo mundo No tenía enemigos O no me apareció O ya no recuerdo Si tenía El primero Sí al menos Que eran dos Al uso Uno grande y uno pequeño Pero bueno La idea está bien La idea me convence La idea me gusta Es bonito Así que nada Hasta la próxima No ¡Suscríbete al canal!